buenos días cómo están todos bueno espero que se encuentren bien hoy juega argentina contra méxico no sé en qué momento va a salir este vídeo pero bueno son las 6 de la mañana y 8 minutos nos levantamos las 5 hice un poco de fiaquita preparé el termo el mate y en este momento estamos saliendo hacia lo que es junín de los andes sí donde voy a buscar a mi amigo maxi así que bueno gente vamos a arrancar hoy una pesca diferente en un lugar nuevo así que bueno en breve verán lo que lo que se viene espero que tengamos mucha suerte y sacamos muchas noches chau chau llévame contigo hasta el final que no suena la pasión como más fuerte vamos acércate un poco más que te quiero preguntar si eres la sirena que a mi barco subirá ven contigo a navegar junto a las olas y al mar iremos tan lejos para estar solos y anclar préstame este gran tesoro que está en la profundidad si es tu corazón inmenso pues lo quiero enamorar amame Hecho acá por mi amigo Maxi, miren el bloguito de Ernie Pesca temporada 2022-2023, así que bueno, quiero agradecerle a Maxi por este diseño espectacular, a Chimewin Diseño, que ahora se vienen muchas cosas a futuro, así que bueno, gente, les voy a avisar, porque Maxi decidió que sorteemos un busito, así que todos tienen que estar suscriptos y se tienen que adherir al Instagram de Ernie Pesca y ahí vamos a hacer el sorteo de un busito de Ernie. Hoy vamos a pescar acá en Río Malleo con Maxi y es el buzo de la suerte, al igual que la gorra de Chimewin. ¿Seguimos? Ya arrancamos, primeros tiros, acá lo tenemos a Maxi. Yo he ido a buscar el copo, que es el copo de la suerte. ¿Qué te dije Maxi? El copo de la suerte. ¿Barrancita o barco iris? Muchísimas gracias a la gente del torre que vino. Muchas gracias a Marianito, a todos, a su familia, gracias. Vamos, 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 dice. Más fuerte, más fuerte, dale que nos vamos, dale. ¡Epa! Otra vez. ¿Estando casi? Ah, marrón, chica. Marrocita. ¿Venimos a buscar la marrón? Bien. ¿Con qué salió? Con Imbra. Vamos a sacarla bien. Miren lo que hay que agarrar. ¿Ven cómo va? ¿Qué? ¿Qué eres? Hermoso, hermoso. A ver, un poquito mojita. Ah, una finquita. Impecable. ¿La primera dedicada del día de hoy? Para Ernie siempre. Para Ernie, jeje, que gran. Bueno, yo todavía ni tiré. Y para la gente que le gusta la pesca y quiere empezar a pescar también. También, tal cual. ¿Qué? Claro, sin pez al finquito. Lo podemos ayudar. Sí. Así es. Se pueden comunicar al. Al 0800 maxi. Así que bueno, vamos. Bueno, gente, tenemos otra acá. Tenemos otra. Espero que se pueda ver. Es linda esta. Es una marrón. Hermosa. Hermosa marrón. Linda. Vamos a ver acá. Y vamos a ver la cosita. De hermosos colores. Y vamos, abajo el agua. Vamos. Vamos. ¿Qué le parece más? Venimos. Venimos. ¿Te gusta la mosca? Pegaste justo con la mosca. Le pegamos la mosca. Bueno, ahí te doy una. Vamos. Dale. Seguimos. Rosita. Hermosa. ¡Gracias! Ahí va otra marrón para la colección pinchadita el labio hermosos los colores miren lo que es esto hermosa gente dedicada para Mariano el chaqueta ahí va al agua al agua pero dentro del copo che no se quería ir la chiquita se me cayó dentro del copo ahí va vamos mi amor jejeje jejeje ahí está ahora sí a la agüita otra marrón otra marrón sí hoy sí hoy sí una marróncita si la alcanzan a ver ahí está jejeje tengo acá abajo si la alcanzan a ver esa la trucha venimos a buscarla marrón acá está acá acá con la misma que estoy pescando ahí viene va la peleadora la chiquita la tenemos a Maxi bueno ahí está ahí la tenemos ahora con el copito muy bien Maxi ahora sí bien querés sacarla vos? no te filmo dale estás vos con las dos cámaras sos un crack la tenemos dentro del agua linda trucha che si o sea de las que venimos sacando ahí va jajaja ahí se fue bueno ahora sí para que vean la mosquita que da suerte vamos a limpiar ahí el el lente esta es la mosca señores mosca blanca con rojo una levina bueno bueno seguimos bien se dio eh se dio se dio vos querías una más yo quería más de una vamos que salga más vamos no 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 ¿Qué sería si tus manos y las mías nos sembraran? ¿Qué sería del amor si no hubiera en el campo la por que soñamos proteger? Si no hubiera un rayito de luz e imaginación Quiero verte como luna plateada Y sentirte como luz de un amanecer Arco iris Acá tenemos otra Una arco linda Vamos a ver si la podemos traer ¿Se acasa a ver gente? Disculpen el temble que estoy con una sola mano A Maxi lo tengo lejos Ahí viene Maxi Darme una mano No, no necesito el copo ¿Para sostenerla? ¿O la querés firmar de abajo? Firmala abajo ¿Es chiquita? ¿Es chiquita? ¿Se veía linda? ¿Vos le ves? ¿Se me soltó? 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 No Atrás ¿Se me soltó? No es chiquita ¿Se me soltó? Si, si Está la pataza negra ¿No? Si Si ¿Qué sería de mí? Si no pide el campo al autor que soñamos proteger Si no hubiera un rayito de luz e imaginación Quiero verte con rosa placiada Y sentirte como luz de un amanecer Quiero oírte con un canto de cura Y vivir en ti hasta el final Hasta empezar otra vez Quiero verte como luna placiada Y sentirte como luz de un amanecer Quiero oírte con un canto de cura Y vivir en ti hasta el final Hasta empezar otra vez Para que vean la mosquita que da suerte Vamos a limpiar ahí el lente Esta es la mosca señores Mosca blanca con rojo Una levina Bueno, seguimos Bien, se dio, eh Se dio, se dio ¿Vos querías una más? Yo quería más Vamos, que salen más Vamos Están azul, eh, la cucha Si, allá enfrente la di saltar Bueno, acá seguimos En río Malleo Espectacular mañana Estamos en búsqueda de una grande Hay truchas grandes Comiendo arriba Estamos intentando a ver si las podemos Capturar Allá detrás del sauce En el marco con la caña Ahí ahora está Maxi Estamos viendo a ver si Con línea de flote Y una mosca Lo más parecido a lo que está cayendo Porque hay una cantidad de Mayflies Que son las moscas blancas Para que entiendan Este, vamos a ver A ver si Vamos a capturar Ya empezó a levantar la temperatura Vamos a empezar a sacar un poco El abrigo Y vamos a seguir metiéndole Así que bueno, acá lo tenemos a Maxi Intentando Dar con la presa mayor Bueno, amigos Acá estamos descansando un poquito La verdad que lindo Se puso lindo Encontramos creo que la mosca Para la pesca Después de cambiar varias Salieron 4 o 5 truchitas En total Así que Vamos a seguir buscando las Las marrones Grandes Si es que están La verdad que está muy lindo El río Malleo Hace muchísimo calor Muchísimo calor Ya son casi las 12 del mediodía Yo estoy con un dolor tremendo de espalda Ayer tuve Un tirón muy fuerte Que casi no podía ni dormir Este Pero bueno Con unos analgésicos Pude venir a pescar Este Vamos a ver después Qué pasa Hoy a la tarde Noche Así que bueno Vamos a tomar un poquito de líquido Vamos a hidratarnos Y vamos a seguir pescando Maxi me dice Cuando quiera vamos Pero Yo la verdad estoy bien Estoy tranquilo Así que bueno Seguiremos Allá está Maxi A ver Intentando Ahora con la mosca Que le di Le puse una más chiquitita igual A ver Qué pasa Pusiste una igual Una similar Pero en chiquitita Más chiquita Más chiquita Vamos a ver qué pasa La verdad que el lugar es maravilloso Mira lo que es esto Un lugar estupendo Así que bueno Seguimos Vos decís Ya para volver No No Cuando vos quieras Digo que Cuando quieras pegar la vuelta Decímelo Yo estoy tranquilo Yo también Es una marroncita Si alcanzas a ver Ahí está Tengo acá Tengo acá La trucha Venimos a buscar Acá está Si la tengo acá delante Ahí Muy bonita Son los colores En la boca Acá vamos con Maxi Hablando de que este es nuestro primer video del malleo Miro que son estas piedras Tienen todas formas Impresionante Acá Maxi me preguntaba Qué otro lugar me gustaría Hacer nuevo Porque todos estos lugares son nuevos No hemos pescado el año pasado Acá Y hace años que no Que no venía La verdad que me gustaría seguir Haciendo malleo Arriba Podemos hacer hasta La unión con el Aluminé Y también malleo abajo Para el lado Volcán Lanín Para arriba Para arriba Perdón Abajo es para Para esta parte Donde vamos Que se junta con el Aluminé Este Tengo ganas de hacer tromen No sé vos Maxi ¿Qué te parece? Mi tromen Está complicado Mucho viento Mucho viento Para estar con mosca Sí Está complicado Si no hay que ir embarcado Y si no También tengo ganas de hacer Río Meliquina Mirá Después están los lagos Sí Podemos hacer Ya hicimos el lago Meliquina Podemos hacer Claro Ahí podemos pecar espini Podemos hacer Que me gusta El lago Fagner El villarino Así que bueno Tenemos mucho Todavía Para la temporada 22-23 Así que Seguimos proyectando Este Hoy Estábamos indecisos Y ahí Al momento De Que Maxi Subió A la camioneta Ahí decidimos Así que Al camioneta Al auto Ni siquiera camioneta Vinimos con el autito Con el app Así que bueno Ahí decidimos Y vinimos acá A la costa mayor Así que bueno Acá hay Otra gente pescando Así que Así que vamos A buscar Allá abajo De la piedra Algún pozón Así que bueno Seguimos La puta que lo parió Me traigo una mosca Tenía con la boca Tenía con la boca abierta Mirá Lo que es este lugar Es espectacular Un saludo ¡Suscríbete! 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 Charlas de pesca. Me agarre con la boca llena. Atrás tenemos un agente que no sabemos quién son, pero saludamos. Así que bueno, acá estamos en la sombra, tomando unos mates. En un rato juega la selección argentina contra México. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, nosotros estamos pescando, disfrutando. Otro momento. Maxi, ¿tu experiencia del día de hoy? Bien, estuvo lindo el día. No tuve mucha suerte. Pero... Sacaste la primera... A los dos minutos que llegamos. Y acá una chiquitita. Y acá una chiquitita. Y yo saqué tres y un cuarto. Busqué la marroncita, salió. Linda. Grabamos abajo el agua. Pero lo mejor de todo es que estamos disfrutando. Como siempre. Buenas sombras. Buenas charlas. Los mates. Estamos sacando el cuero a ustedes. Te sacamos el cuero a vos que estás mirando. A vos. A vos también, a vos. Uh, a vos no sabés. No, mentira. Participe por el buzo. Ah, participe por el buzo. Lo vamos a sortear. Capaz que cuando salga este video ya lo sorteamos, no sé. Lo sorteé con el video. Ah, también. Con la gente que le pone me gusta. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Que comente el video. Vamos a hacer una cosa. Aquellos que comenten este video y le pongan me gusta y tengan que estar suscriptos. Y también a ChimeWin, que es ChimeWin.1, a ErniePesca, Ernie-BajoPesca, de Instagram. Con todos ellos. Es mucho, ¿no? Es mucho. No, pero vamos a sortear. Deje su comentario. Ahí está. Deje su comentario. Ahí está. Y vamos a sortear el buzo, pero vamos a agregar un segundo premio. ¿Qué vamos a hacer? Una remera. Perdón, una remera. El buzo, el primer premio, con un azcalco. Y el segundo, una gorra de Ernie. ¿Qué tal? Una gorra de Ernie con calco también. ¿Te parece? Ahí está. Así que deje su comentario. Deje su comentario. Deje su comentario. Una panita, una carita. Todo. ¿Qué le parece, Maxi? Maxi es un crack. Sorteamos una guiada a esa. Ya se agrandó. Está como el mono. Transporte. Todo. Está como el mono, que el otro día le digo, bueno, vamos a cerrar el mono. Me dice, bueno, por más pescas, por más aventuras de Ernie pescan los lagos la Patagonia. Le mando el mono. Tremendo. Un crack el mono. Así que bueno, no, gente. Vamos a cerrar la caña de Walter. La caña de Walter. Pero bueno. Nada. Seguimos. Y si podemos, vamos a mostrar unas capturas más. Así que suscríbanse. Dejen el comentario y participen por el buzo de Ernie pesca diseñado por este crack. Vamos. 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 Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mi vida, todo mi vida. Dale, que nos vamos. Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño. Tenía miedo que no utilizaras en mí lo que por siempre comprendías. Tenía tanto llanto aquí guardado, estaba ahogándome con los recuerdos. Sabía que se había terminado y sin embargo no quería saberlo. Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira. Y para qué sufrir todo este río y mar, si era mentira, todo mentira. Desde el sur. Que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía miedo que no utilizaras En mí lo que por siempre comprendía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo? Por favor hiciera mentira Como mentira ¿Qué pasa Martínez? Y además bien adelantados Messi, McAllister McAllister Abre la cancha Madi María, va Fideo Va Angelito Vale Finito